Música ¿Víctor? Sí Cuenta Yo le canto a mi Señor Porque con grande amor Mis pecados se borró Una canción de amor Yo le canto a mi Señor Porque con grande amor Mis pecados se borró En ella le digo Cuando yo le amo Porque mis pecados Él ha perdonado En ella le digo Cuando yo le amo Porque mis pecados Él ha perdonado Una canción de amor Yo le canto a mi Señor Porque con grande amor Mis pecados se borró Una canción de amor Yo le canto a mi Señor Porque con grande amor Porque con grande amor Mis pecados se borró En ella le digo Cuando yo le amo Porque mis pecados Él ha perdonado Yo le canto a mi Señor Yo le canto a mi Señor Porque mis pecados Él ha perdonado 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 En el alegrío, cuando yo le amo, porque mis pecados eran perdonados. En el alegrío, cuando yo le amo, porque mis pecados eran perdonados. En el alegrío, cuando yo le amo, porque mis pecados eran perdonados. En el alegrío, cuando yo le amo, porque mis pecados eran perdonados. ¡Gracias!